Hola, bienvenidos a CECOTV. Soy Rebeca, muchos ya me conocéis de otros vídeos y directos y estoy aquí en CECOTV para ayudaros a amortizar vuestros productos CECOTEC, que los conozcáis mejor para sacarles el máximo rendimiento. Y también estoy aquí para que aquellos que no los conocéis todavía los descubráis y valoréis lo útiles que serían en vuestro día a día. Comenzaré por Mambo, el robot de cocina multifunción que no solo cocina, también procesa los alimentos. Con sus 30 funciones y múltiples accesorios somos capaces de elaborar cualquier tipo de receta de manera fácil y cómoda. Y qué mejor manera de conocer un robot de cocina que haciendo recetas en él. Así que vamos a ello. Hola, saludos desde CECOTV. ¿Qué tal estáis todos? Bien, espero que sí. Y bueno, seguimos aquí en la cocina con las ollas GM, en concreto los modelos HDLUX y hoy vamos a ver el menú freír. Vamos a utilizar nuestra olla como si fuera una freidora, para que veáis que tiene un montón de menús preconfigurados. Y bueno, vamos a por ello. Vamos a destapar. Para utilizar el menú freír lo haremos sin tapa. Como no vamos a tener presión, no es necesaria. Y lo primero que haremos será verter cantidad de aceite de oliva o de girasol, con lo que queráis freír, en la cubeta y programar el menú freír. Así que vamos allá. Pulsamos. Y preconfigurados nos pone 3 minutos. Vamos a darle unos minutitos más de tiempo. ¿Vale? Vamos a ponerle 10, aunque probablemente estén menos. El proceso de cohesión comienza. Vale. Comenzará a descontar el tiempo una vez alcance la temperatura, pero es probable que tarde tiempo en hacerlo porque la olla está destapada. Eso no significa que no podamos empezar a cocinar un poquito antes, en cuanto veamos que ya el aceite empieza a chispear. Bueno, pues nada, vamos a esperar que vaya calentando. Voy a retirar esto. Y lo que vamos a freír hoy van a ser patatas. Vamos a hacer unas simples patatas fritas para que veáis que es algo de los fritos más típicos, para que veáis que lo podemos hacer con este menú, uno de los 16 menús de la olla. Y por si no sabéis cuáles son, mientras se calienta el aceite, voy a hacer un repaso de todos los 16 menús. ¿Vale? Los vemos aquí en la olla. Vamos a ver todos los menús. Vamos a ver todos los menús. Muy bien, pues ese es el recorrido. Además de mantener caliente y recalentar, que son otras dos modos de funcionamiento que tiene la olla, son los que, pues ese recorrido para que los que no tengáis muy claras todas las funciones o modos preconfigurados de cocinar. Ya veis que podéis hacer prácticamente de todo. Cualquier receta con estos 16 menús. Y ahora vamos a ver cómo podemos silenciar la olla. Aunque es realmente un plus que tiene, que además viene fenomenal para gente invidente. Podemos, si en algún momento no queremos que tenga sonido, que tenga voz, podemos quitarla. ¿Cómo hacerlo? Vamos a verlo. Vamos a mantener pulsados durante 5 segundos el botón de temperatura, el del termómetro, el icono del termómetro que tenemos aquí en la olla. Ya hemos apagado la voz. Ahora ya no tendrá sonido. Por lo tanto, si giro el botón selector, emite un pitido cuando estoy cambiando de modo, pero ya no nos hace el audio del menú que estamos preconfigurando. ¿Cómo volvemos a activar este modo de audio con voz? Pues volviendo a presionar durante 5 segundos el botón de temperatura, el icono de temperatura otra vez. Y ya la tenemos activada de nuevo. Muy bien. Y ahora veo que ya tenemos el aceite ya está chispeando. Voy a echar una patata. Vamos a poner un poquito de sal a las patatas. Voy a meter una para comprobar. Vale, pues ya no está del todo la temperatura a tope, pero bueno, ya podemos empezar a freír. Voy a coger uno de nuestros utensilios polka de la serie Titan, la color berenjena que me encanta. Y bueno, voy a echar las patatas. Y que se vayan friendo. Muy bien. Pues ya veis como con la olla podéis hacer cualquier tipo de elaboración utilizando tan solo un recipiente, un utensilio. No tenéis que tener mucho, sino que con una sola pieza tenéis para hacer un montón de funciones. No hace falta tener, podéis utilizarlo como una plancha, como una sartén, como una olla, como un horno para cocinar al vapor como una vaporera. Tenéis múltiples menús preconfigurados para poder cocinar cualquier tipo de recetas con un solo utensilio en la cocina, que aunque es relativamente grande porque tiene 6 litros de capacidad, que es otra de sus ventajas. Podemos cocinar gran cantidad de alimento dentro, gran cantidad de ingredientes, pero solamente tenemos un bulto. No tenemos que tener un montón de ollas o sartenes o bueno, podemos tenerlo de apoyo, pero que realmente con un solo producto, con un solo utensilio, un solo robot, tenemos para múltiples funciones. Y ahora vamos a ver cómo podemos cambiar el idioma de la olla. Vamos a ver todos los idiomas que están disponibles. Viene preconfigurada en español, pero podemos cambiarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues pulsando durante tres segundos el botón de eco. Eco es el de la hojita que tenemos aquí. Ajuste el idioma. Vale, y con el botón selector cambiaremos. Inglis. Inglis. Francés. Dois. Alemán. Portugués. Italiano. Italiano. Español. Y volvemos al español en el que queramos parar. En español. Pulsamos el botón selector y se queda preconfigurado en ese idioma. Por lo tanto, ya tenemos el menú preconfigurado en español. Y ahora vamos a ver otra curiosidad de la olla y es para qué sirve el modo eco. Bueno, pues el modo eco nos sirve para ahorrar energía. Podemos ahorrar hasta un 50 por ciento de energía eléctrica activando el modo eco cuando estamos cocinando con la olla. ¿Cuándo está recomendado? Bueno, pues en los menús que tengan menos de 140 grados porque si superan los 140 durante el tiempo de precalentamiento en ese modo eco no va a ser competitivo el ahorro. Entonces, en los menús que tengan menos de 140 grados podemos activar el modo eco y ahorraremos mucha energía eléctrica que al precio que está, pues la verdad es que nos va a venir súper bien. Consume poco, pero con este modo eco consume menos. Por lo tanto, es beneficioso que lo sepáis y recordéis que simplemente tenéis que activar cualquier menú. Por ejemplo, vamos a comprobar. Pan. Fuego lento. Fuego lento. A 90 grados podríamos ponerlo. Piso. 110 podemos ponerle. Cocina a vapor. 110 podemos ponerlo. Cocina a presión. 120 podemos ponerlo. Turbo. Podemos ponerlo. Vale, pues si yo activo el turbo. Ajuste el tiempo de cocción. Activo el tiempo que quiera, por ejemplo, 8 minutos y le doy proceso de modo eco. Al modo eco ahorraré energía porque está a menos de 140 grados de temperatura. En los menús como freír, sofreír, que ya son temperaturas más altas, pues ahí ya no está indicado porque además también son unos tiempos muchos más cortos de cocción. Y bueno, pues espero que os sirve de ayuda. Estas explicaciones de pequeños detalles de la olla para que vayáis conociéndola un poquito más. Y ahora vamos a ver cómo salen por aquí las patatas están friendo perfectamente. Vamos a dejarlas un poquito más y ya las sacamos para que las veáis. Pero para que veáis que podemos hacer cualquier tipo de función y todas las hace de verdad que súper bien. Es uno de los productos estrellas de la cocina de CECOTEC, Mambo y las ollas GM. A ver si saco alguna ahora para que la veáis. Es que aún están enteritas, eh. Pero sí, aún están, aún no están frititas del todo. Un poquito más de tiempo y las vemos. Y bueno, recordaros si tenéis cualquier curiosidad más sobre los productos de CECOTEC, no sabéis cuál elegir, tenéis nuestra sala friki, a la que podéis acceder también pinchando en el enlace que tenéis debajo y nuestras compañeras asesoras os informarán de todas las dudas que tengáis y os aconsejarán sobre qué producto elegir dependiendo de vuestras necesidades. Saber que tenéis ahí, las tenéis para cualquier tipo de apoyo que necesitéis a la hora de elegir. Una olla, un Mambo, un Conga para aspirar, un Rockstar, cualquier producto de los que tenemos, de fitness, saben de todo, eh. Son unas auténticas enciclopedias de los productos CECOTEC. Y por supuesto también os podéis hacer cualquier consulta a través del chat a lo largo de la emisión de este directo y en cualquiera de los otros canales online que disponemos, Instagram, YouTube, Facebook, ya sabéis. Pues bueno, en cualquiera, nos podéis hacer cualquier consulta y os responderemos a la mayor brevedad posible. Y bueno, a ver. Calcular la cantidad de patatas fritas que podría hacer si lleno la olla de aceite, eh. O sea, podemos hacer aquí una tonelada. Hoy he puesto poquitas, pero tenemos para muchas. Ahora mismo estamos a 200 grados, eh. Es el menú, es la temperatura que viene preconfigurada. Y después la limpieza es súper práctica porque dejamos enfriar la cubeta y únicamente con un estropajo suave y un poquito de jabón la lavamos y listo para la siguiente cocción. Y a quien necesite o quiera reducir la grasa saturada que provoca el aceite así hirviendo, sabéis que tenéis, y podéis entrar en la página a verlo, sabéis que tenéis las freidoras de aire, las freidoras dietéticas o freidoras sin aceite, air fryer. Tenemos una amplia gama también que van súper bien para hacer fritos, pero sin aceite, eh. Que sepáis que, creo que ya lo sabéis, pero bueno, que sepáis que podéis entrar y tenemos diferentes modelos con diferentes capacidades de cubeta para también que se adapten dependiendo de los que seáis en casa. Tenemos desde 1,5 litros de capacidad hasta 5,5. E incluso hay una de las freidoras de aire que dispone de pala removedora, que es la Turbozeco Fry 4D y la 4D Healthy, que, pues eso, que dispone de pala removedora con la que podemos hacer revueltos también, arroces e incluso yogur. O sea que ahí os lo dejo, echadle un vistazo porque la verdad que son productos que para la cocina del día a día merecen mucho la pena. Y si os gusta la cocina tradicional, la freidora de aceite de toda la vida, también la tenemos, eh. También la podéis encontrar en la página web, en el menú, en la, digamos, en la pestaña de cocina dentro de freidoras de aceite. Bueno, y mientras se acaban de hacer las patatas, que están ya prácticamente, sabéis que he cogido uno de los utensilios de polka y os voy a enseñar así un poco por encima para que veáis la cantidad que hay. También los podéis encontrar en nuestra página web. Tenemos la espumadera, el cazo, la espátula, todos de una silicona súper fuerte y súper buena, el pincel, las varillas, las pinzas, la cuchara para pasta, cuchara y otra espumadera en redondita, eh. Tenemos la pala y así en redondo. Así que, con este bote, eh, que nos viene súper bien en la cocina, donde pone polka. Podéis encontrar este modelo en color Titan y muchos más también entrando en el enlace que tenéis debajo, eh. Porque hay diferentes colores, todos súper bonitos. Y bueno, las patatas ya están. Ya empiezan a estar doraditas. Como veis, lo estoy haciendo en tiempo real, eh. Y bueno, yo no las tendría más. Si acaso poner un poquito de papel absorbente. Y quedan riquísimas, crujientitas por fuera. Y blanditas por dentro. Voy a apagar ya el menú, olla. El menú... Y el helado. Vale. Uy, esto se me ha caído. Bueno, pues más o menos. Alguna me queda por aquí. Ya está. Y bueno, aquí tenéis las patatas fritas hechas en el menú Freight de la olla GM H Deluxe. Espero que os haya gustado esta emisión de CECO TV. Y os espero en la próxima. Un saludo a todos. Que paséis un buen día. Gracias. Y os espero en la próxima. Gracias por ver el video.